jaripeo de las estrellas con luis de a él es ariel barriga que tal amigos los saluda su amigo servidor ariel barriga aquí desde orlando florida para que me acompañen cuáles son mis actividades todos los días aquí cuando nos ponemos a chambear desde temprano bienvenidos a todo el equipo de mexicanal saludos hasta méxico desde por acá de los eeuu el trabajo y dedicación le han dado para cumplir uno de sus gustos tener su ganadería rancho barriga tiene más de 20 años realizando proyectos para try city la mañana comienza muy temprano conjuntas y reuniones le pedimos nos hablara de su toro el big boss yo creo que es uno de sin lugar a dudas uno de mis toros más representativos el big boss para mi pues es algo que vino a cambiar el rancho barriga es algo que nos está dando mucho trabajo es yo creo que de lo mejor del rancho pero sin lugar a dudas pues hay algunos otros toros que que este le van siguiendo los pasos al big boss más tarde la revisión en las construcciones con los trabajadores los aires yo pensaba que los llevaba arriba no se crea el detalle en esos doble ahí como sea va a estar cabrón porque hay que tirarle largo el llave para gastarle largo el tirón ahí del flex y cuando se trae los otros trabajadores porque esto ya va a estar aquí vamos a necesitar mínimo unos siete para el lunes lunes llegan unos tres para el martes ya llega el resto saludos a todos mis trabajadores aquí en el estado de la florida gente como jesús campos que tiene 16 años trabajando conmigo día a día duro gente trabajadora saludos a guanajuato cortazar guanajuato la gente que sufre que trabaja que está día a día acá en eeuu echándole ganas sufriendo así es como nos ganamos la vida para tener el rancho los ranchos detrás de la diversión que nos damos tenemos esto el trabajo día de hoy ya terminamos ya son como las cuatro de la tarde ya luis de a dice que ya se merece una cerveza vamos a comprarle su cerveza y a seguir el día de mañana sábado porque aquí el puro domingo es el que se descansa y a veces hay que trabajar también saludos a toda la gente de bright future electric que es mi compañía de aquí del estado de la florida gracias por ayudarme trabajar conmigo aquí vamos a seguir les quiero brindar la jugada del toro el señor de los cielos para que no se lo pierdan que es uno de los mejores toros de rancho barriga salud amigos amigas desde orlando en el estado de florida con ariel barriga que nos ha pues dado un recorrido por realmente los lugares donde trabaja lo que él realiza para poder pues mantener el rancho para poder tener los toros y no solamente los toros sino también los caballos ariel primero que nada gracias por darnos este recorrido y realmente conocer más de lo que haces tú por el bien del jaripeo y por el rancho que no es nada fácil porque vemos los toros allá en lagunillas vemos el rancho y bueno este nos damos cuenta de todo el trabajo que hay atrás atrás de todos esos toros claro que sí antes que nada pues agradeciéndote luis que hayas venido aquí a orlando donde pues es donde han salido todo lo económico para se puede decir para para llegar a tener este rancho que hoy en día tenemos vamos a seguir trabajando duro para seguir mejorando ya que pues tener toros hoy en día se necesita yo no nunca pensé que se ocupara tanto dinero verdad y por ahí ya este estamos estamos hasta en donde deudándonos con algunos toros porque no decirlo este aquí ya tenemos algunos toros nuevos que queremos presentarles a finales de año si dios quiere para para llevar algo nuevo a méxico nuevamente rancho barriga hará fechas en la monumental de morelia ahí se está preparando esto claro que sí ya se está cocinando ya estamos viendo lo de las bandas ya estamos viendo los toros ya estamos viendo qué cantidad de todos vamos a llevar esperemos pues ya tenemos alrededor de 60 toros en las corraletas pues yo creo que vemos que le está llamando la atención a la gente jugar 20 toros 25 30 toros y pues afortunadamente bendito dios nosotros los tenemos entonces yo creo que esta vez pues si le vamos a subir algo más no sé la cantidad pero le vamos a subir a más de 20 toros para que la gente lo disfrute y la fecha pues está por confirmarse pero yo creo que tentativamente sabemos que es en noviembre de este año vale la pena entonces levantarse temprano 5 de la mañana el ir a las obras en todas estas juntas con los diferentes contratistas el checar a la gente el estar viajando para cumplir con las fechas también y apoyar al mismo rancho porque la gente repito te quiere ver en los mismos eventos vale la pena todo ese esfuerzo claro que sí vale la pena como no ahorita como tú pudiste escuchar nos habló una persona de michoacán que quería un presupuesto y pues eso me llena de satisfacción muchas veces no nos contratan muchas veces no hay suerte pero nos lleva de nos llena una satisfacción que se interese no que todos los días marquen el número que estén al pendiente de la ganadería este pues eso te motiva en la mañana para pararte temprano te motiva para para este batallar con el trabajo porque también aquí yo siempre lo he dicho en méxico quizás yo soy 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 un patrón porque ya no tengo otra persona que me mande más arriba que yo en la empresa que tenemos allá pero aquí en eeuu pues yo soy un trabajador más este aquí trabajamos para una compañía y ellos ellos este ellos nos dicen lo que quieren ellos nos dicen lo que se tiene que hacer entonces pues aquí es difícil aquí en eeuu no es fácil es para todo mundo yo creo que trabajamos para alguien más aquí en eeuu pues es es un sacrificio lo que hacemos y pues es algo que porque no decirlo yo lo hago con mucho gusto yo quizás me gustaría mejor irme a cuidar los toros y los caballos pero pues también los dólares son bonitos pues ahí está esta es la otra cara de ariel barriga la otra cara de los toros de rancho barriga de ahí de ese lugar de ese trabajo se saca para poder enriquecer las corraletas de rancho barriga allá en laguna en lagunillas michoacán es la otra cara de ariel barriga que le presentamos nosotros en estrellas del jaripeo muchas gracias ariel por recibirnos por la invitación y por abrirnos esa parte que mucha gente no conoce de ariel y que cree que solamente es la cuestión de los toros que vienes acá a eeuu por carretillas de dinero para llevar y comprar todos a la república mexicana pues no te acompañamos desde las cinco de la mañana para poder buenos estar presente en todo ese recorrido en juntas visitando las obras saludando a tus trabajadores que son más de 80 trabajadores los que tienes a cargo y bueno pues gracias por abrirnos esa puerta y conocer la otra cara de rancho barriga la otra cara de ariel barriga muchas gracias gracias a ti luis pues encantado y un gustado saludos a toda la afición de mexicanal y saludos a todo todo auditorio nosotros continuamos con mucho más en estrellas del jaripeo la otra cara de ariel barriga de rancho barriga jaripeo de las estrellas con luis de a ah